Disco Series Indieno, Cors presenta lo más nuevo y puro éxito A donde estará, esa niña cosa mía que lo tiene recordará José Cheney, José Cheney El tiempo que enloquecemos por última vez Tienen besos y abrazos que nos vemos en el infierno Que se fue y no me dijo adiós A donde estará en el infierno Ella me desea hablar A donde estará en el infierno Pero no me dijo cuando a donde estará Que se fue y no me dijo adiós Y no, 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 no